Un cuarto sospechoso por el secuestro y asesinato, la joven taxista y estudiante de Derecho Glenis Castillo fue capturada en las últimas horas en el sector de La Celaya, la ciudad de La Ceiba, quien fue llevado este martes bajo estrictas medidas de seguridad San Pedro Sula por agentes antisecuestros y la Dirección Policial de Investigación, DPI. Captura a un ciudadano con el nombre de Saúl Ernesto Urbina Burgos, de 26 años, originario residente en la colonia Celaya, La Ceiba Atlántida, oficio taxista, conocido en el mundo criminal como polacha, integrante activo de la banda o estructura criminal denominada Los Pelones, que operan en todo el litoral atlántico. Cabe mencionar que sobre este individuo pendía una orden de captura pendiente por el delito de secuestro agravado, asesinato, asimismo también asociación para delinquir en perjuicio de Glenis. De acuerdo a las investigaciones, Castillo fue secuestrada el pasado 22 de febrero del presente año en el establecimiento de un supermercado de la localidad y fue hasta el 4 de marzo que se localizó su cuerpo en una fosa clandestina entre una plantación de banano en la colonia Sinaí, sector de Bonitillo. Cuarto implicado en este vil asesinato y secuestro de esta joven taxista, estudiante de derecho, asimismo también una madre de familia, el cual pues desde ese día 22 que se protagonizaron los eventos del secuestro, pues la Policía Nacional para recibir la denuncia comenzaron a trabajar el caso, dando como exitoso más que todo las capturas importantes y el debilitamiento de esta estructura criminal denominada Los Pelones. Por otra parte, en el municipio de Zona Guerra Colón, agentes de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandía le dieron detención a dos personas de sexo masculino, entre ellas un menor de edad, a quienes se les investiga por el delito de uso prohibido de arma de juego y extorsión. Pues ha detenido a dos personas, pues en posesión de una AR-15 y un AK-47, arma como saben ustedes de uso prohibido, estamos hablando de Olvin Arela y Ala Chirino de 38 años de edad, conocido como El Chirino, esta persona es miembro activo de la organización criminal desde hace más de cinco años, encargándose de trasladar a miembros activos de la estructura criminal desde la ciudad de San Pedro hacia el departamento de Colón. Asimismo, está vinculado al ilícito de robo de vehículos por telegar de arma de fuego y uso prohibido. Un menor, en compañía de esta persona de apenas 16 años de edad, conocido como El Calaca, encargado del cobro de extorsión, robo de vehículos por telegar de arma de fuego de uso prohibido. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Esteban Oliva.